Bienvenidos nuevamente, esto es el review de Sueño en Otro Idioma. Sueño en Otro Idioma es una película coproducida entre México y Holanda en el año de 2017 y está dirigida por Ernesto Contreras. Este filme con un guión de Carlos Contreras está protagonizado por Fernando Álvarez Rebeil, José Manuel Poncelis, Eligio Meléndez y Fátima Molina. Sueño en Otro Idioma fue ganadora del Premio del Público en el Festival de Sudáns del 2017, compitiendo con más de 1.200 filmes de todo el mundo. En la historia nos narran cómo una milenaria lengua indígena agoniza. Sus dos últimos hablantes, Evaristo e Isauro, se pelearon 50 años atrás y desde entonces no se dirigen la palabra. Martín, un joven lingüista, asumirá el reto de reunir a los dos viejos para convencerlos de hablarse una vez más, para así obtener un registro grabado de la lengua. Con la ayuda de su nieta Lluvia y algunas personas de la zona, tratarán de entender el porqué del distanciamiento entre Evaristo e Isauro. Pero oculto en el pasado en las entrañas de la jungla, yace un secreto escondido por el idioma que hace difícil creer que el corazón del cicril vuelva a latir. Para la historia, Francisco Javier Félix Valdés, lingüista mexicano, creó el lenguaje cicril, el cual muestra una conexión especial entre los humanos y los animales. La película tiene un guión estable y estructurado, acompañado de una excelente dirección con unas imágenes hermosas y sorprendentes de la selva en Veracruz. Asimismo, es interesante ver cómo el cine aborda el tema de las lenguas antiguas de México, las cuales se están perdiendo por la falta de interés e indiferencia de las instituciones por mantenerlas en un registro. De igual forma, el guión muestra cómo el ser humano en el transcurso del tiempo y con los avances de la tecnología, va desapareciendo esa conexión existente con los animales y la naturaleza. En conclusión, la película nos muestra cómo la fragilidad de pensamiento o creencias puede llegar a perjudicarnos en nuestras vidas, provocando que nos alejemos de nuestros seres queridos por culpa de la frustración, el orgullo y la vergüenza. A la película Sueño en otro idioma yo le otorgo 5 de 5 estrellas. En este canal ya puedes ver el tráiler de la película en nuestra lista a lo nuevo en el cine. Sueño en otro idioma ya se encuentra disponible en algunos complejos de cine del país, Cineteca Nacional y Cineteca Tijuana. Aquí en la cajita de comentarios escríbenos qué te pareció la película. Esto es todo por hoy, recuerda que si estás interesado en los videos de este canal te invitamos a suscribirte. Asimismo, aquí te dejo mis redes sociales, me encuentras como Al Cervantes. Y por último nos vemos en el siguiente video.